Yo tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de pena la reja, la hiedra y el viejo balcón El recuerdo de pronto se veía si yo te leía mi verso mejor Y ahora caprichos del tiempo, leyendo sus besos, llorando los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron, la risa dormida de dar su silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los sueños han pasado de horribles malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa, tu padre la risa, tu limpida voz Tal vez se escapa tus ojeras, la reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol Y oyes hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron, la risa dormida de dar su silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los sueños han pasado de horribles malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar